Música Tan viva me siento que estoy Sonriendo de nuevo yo hoy Soñando que tenemos un mundo mejor La esperanza nos guía Sentimos compañía El calor de la gente nos da la energía Si te caes te doy la mano Somos todos hermanos El amor es nuestro idioma La alegría de la gente Estamos todos presentes Es la música que nos trajo aquí Por eso baila, baila Muévete con ganas Saca la tristeza que eso no sirve de nada Ríe, canta, dale hasta mañana Piensa en el presente y disfrútalo con ganas Baila, baila Muévete con ganas Saca la tristeza que eso no sirve de nada Ríe, canta, dale hasta mañana Piensa en el presente y disfrútalo con ganas A-a-a-a Baila, 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 baila y Si te caes te doy la mano, somos todos hermanos, el amor es nuestro idioma La alegría de la gente, estamos todos presentes, es la música que nos trajo aquí Por eso baila, baila, muévete con ganas, saca la tristeza que eso no sirve de nada Ríe, canta, dale hasta mañana, piensa en el presente y disfrútalo con ganas Baila, baila, muévete con ganas, saca la tristeza que eso no sirve de nada Ríe, canta, dale hasta mañana, piensa en el presente y disfrútalo con ganas Baila